Gracias. 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 el dispositivo ambiental se ha convertido así en la condición de positividad en la experiencia popular y se traduce que van a ser los otros, aficiones morales, muchas de prestigios, claves personales, inmontales, etcétera. Para terminar, tal decir, tal decir, los antes llamados prevenidas fue un tiempo de actualización de dos roles tradicionales. Uno es el rechazgo y el otro es el rechazgo. Una autoridad oral que termina con las rosas de 2 en 1 identificarse con el que aparece como la buena maestra, como el doctor, como el padre, como el marido y el sobrino cariños. Los comunicadores están utilizados a ser dos. Las tácticas evolutivas deben ser permanentes y oscilan una detaliente en la compasión y en la animación. Pasiones tristes, como decían, los hermanos vivos. Por otro lado, el lenguaje y la cultura policial. En ese sentido, la cuchilla producen una idea que es una diferencia de prestación donde no pasa nada. Es la toda enfermedad de que el mundo no pasa nada. Es una cosa que es la permanente división de la gente que tenga en lo que son personas. En ese sentido, lo que es la idea es tratar de crear un plan. No, por eso no, por eso no. Creamos un plan. No decir, transformar de aquí a la que no entiendo en la circulación. No por eso es cualquier solución que siempre nos presenta la utilización de los gobiernos. Sin ningún problema, la política del país es así. Pero tenemos. Pero eso es lo que es, quizás la gente que trabaja en la comunicación, tú les llamar a la gente, porque es muy masivo, porque yo no estoy diciendo que no es un problema, es decir, una formación, una formación que tenemos. Es una posición, no, eso es un ir a la comunicación, no es un ir a la comunicación, es una posición en la que yo no creo lo que me dicen, porque no voy a aprender más, porque no voy a aprender lo que me dicen. Por eso es una gran idea, y que no sea un problema en la República. ¿Para cómo puedo sugerir la línea de la política, serla, en el sector 10-40 con 20 grados, porque no puedo seguir esa tercera posición, para que no resumen de esa vecina de la República? Yo no me he pedido, para decirte, la palabra de siempre es una buena palabra, no hay que creer, no hay ningún problema en la libertad, y no creer, y eso es muy importante en la solución, porque en el ámbito nos vas a educar, no lo creen, no tenemos casi que existen eso. De parte. 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 de las primeras institucionales, es un acto producido contra el tribunal y contra la policía. Esto lo puedo decir, como lo hizo que el mundo no es que le atarde a lo junto con el sello que se ha acabado 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 con la policía. Yo no sé si lo acabamos diciendo que ahora no lo utiliza, a nadie, no lo utiliza nada y si ahora no lo utiliza, y se despierta con el cuerpo, y lo que está haciendo, y la historia se pasa, y por lo que... Yo no sé nada de eso. Igual es que esta la policía se miraba todo lo que se ha acabado viendo o siguiendo la resonancia. Yo creo que lo que trabajamos en el sello, necesitamos de otro. Pero no nos importa. No nos importa. No nos importa. A mí me importa llegar y yo no siento que nace a él, porque yo no sé si es poder ser de otro. Si es el mundo que puede estar, yo no hay ningún momento, ninguna persona, el mundo se cambió a través de procesos de muchísima violencia, con muchísima gente de grandes shows, donde es una persona que trabajó en el mundo. Lo importante es eso. ¿Cómo pensar que la policía, la policía es el resentido a lo que nos dice, repetir lo que nos dice, o simplemente al sentimiento de estar, porque no nos dispone a lo que nos dice, nos distraemos al lado de lo que nos damos aquello que nos va a hacer, que también es una organización política. Es muy importante trabajar en las creencias que nos damos en la cabeza. Desde que nacemos, las autoridades de los padres, 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 de los maestros, de los padres, Todo el amigo nos va a dar creencias que nos dice acerca de lo que debemos pensar. que nos juega a tocar. Y no, que nos desplaza, que nos cumplan la cual es una palabra y que nos cumplan la razón. Gracias. Bien, el señor Pérez le pasaré con lailsa del acuerdo y que el señor Pérez le hablo de la Paraguay le digo que le damos ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.